Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, después de algunos días de que Keylor Navas anunciara que no continuaría jugando en la selección de Costa Rica, la fe de fútbol, realizó una conferencia de prensa con Gustavo Alfaro. Sí, el técnico, el míster, a la cabeza. Todo en el marco de la previa al amistoso del jueves contra Uruguay en el Estadio Nacional. Obviamente, la primera temática que se tocó fue el retiro del legendario guardameta Keylor Navas de la sele. Se habló mucho de esto en la previa y hasta se llegó a especular que podría estar en el encuentro para despedirse de la gente. El entrenador dio a entender que no atajará al ex del Paris Saint-Germain y habló sobre su relación entre ambos. Lo primero que dijo fue que no se esperaba que diera un paso al costado y que cuando recibió el llamado antes de la publicación del vídeo, no podía creerlo. Luego reveló lo que le dejó Keylor a él y lo que se viene ahora en adelante con su partida. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente Gustavo Alfaro sobre el retiro de Keylor Navas? Abro comillas, esto es importante. La decisión de Keylor no sorprendió. En la federación, el equipo y el país lo vamos a extrañar mucho. Siempre fue una persona que marcó y esas decisiones, por más duras que parezcan, hay que respetarlas. Eso fue lo primero que dijo Gustavo Alfaro sobre el retiro de la sele por parte del portero. Luego, el entrenador contó lo que ha obtenido por su cruce con el guardameta en estos meses que lleva como entrenador del combinado costarricense. Dijo, gane un amigo más en el fútbol. Se lo notó realmente emocionado al estratega argentino. ¡Qué bonito! Hay que recordar que mucho se habló sobre un posible desacuerdo entre Alfaro y Keylor Navas. El entrenador había dicho que si el guardameta se iba a jugar alguna liga exótica, podía perder su lugar y eso no habría gustado mucho al portero. Subado a esto, el entrenador hizo una gira por Europa viendo legionarios y se fotografió con todos ellos, curiosamente menos con Keylor. En fin, la realidad es que no sabemos realmente cómo será la relación entre ambos y esperamos declaraciones por parte de Keylor, por parte del ex del Real Madrid. Por el momento, sorprende que no se use el amistoso de Costa Rica contra Uruguay para la despedida con toda la gente en el Estadio Nacional. ¿Y tú cómo lo ves? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un gran like, suscribirte si no lo has hecho aún, a Balón del otro canal de fútbol. Aquí tenemos vídeos de fútbol diarios para ti y considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme y verás cómo ha cambiado una cantidad irrisoria al mes. Nos estarás ayudando a seguir creando contenido como este. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos.